muy buenas chicos estamos aquí nuevamente en el parche 3.7 vamos a hacer y ver las tiradas de nuestro amigo cristobal va a tirar por va a tirar 38 tiros al panel permanente se ha puesto a full a sacar los personajes a nivel 80 para obtener esas esas tiraditas por ahí aquí tenemos la lista que nos ha pasado ahí media rara de lo que quiere que principalmente una mona un dilog una pueda celestial a las celestiales al con dejar de no sé de dónde sacó el alcohol dejaré pero ese no creo que venga no sé y la lápida de lobo y en ese orden así que nada vamos a ver si le toca algo de eso que esperemos y le toque y si no pues bueno venga crisis ahora sí a darle tírale con mucha confianza venga vamos a ver si le sale algo aguantame tantito chris damos unos segunditos dame cuando también después de eso aguanta me da por fa con él se volvió poner la música ahora sí ahora sí crisis normal canon dice suerte cristobal esto nos ha dicho y nos ha pedido que obviamente le digamos que sale si sale bien o mal le vamos a decir si está bien pero porque se supone que él no está viendo las tiradas vale solamente tirando por tiras vale hasta ahorita no ha salido nada bueno se considera como bueno todo aquello que acabamos de mencionar al principio vale por ahí nada venga vamos a ver en teoría nos dijo que iba a salir un dorado debería salir ok eso es bueno al menos para mí es bueno no es un personaje que salga comúnmente vale está haciendo tiradas normales vamos a ver perfecto vale un arco de sacrificio me parece bueno y aquí viene la buena chicos debe ser ésta no vamos a ver si le sale algo dos normalitas para que termine con una de 10 saldrá algo dorado ahí viene no no viene el dorado joder bueno un gorón no está mal digo si tienes al personaje más adelante de hito el papito ok se nos cuela un caella por ahí esa referencia a caendria me parece bien venga cuatro tiraditas va a tirar a gemilla venga aunque ya la tiene no sé por qué lo va a hacer venga vamos a ver ok la kirala de golpe venga perfecto del principio desde el principio te salió o sea ya got así que no hay que tirarle más ya la consiguió eso sería todo yo creo así que nada chicos por aquí vamos dejando el videíto yo creo a menos que la vaya a subir y vaya sacando pero bueno eso ya lo veremos más adelante coño que va a tirar la última venga vamos a ver si viene ahí vendrá algo ahí vamos a ver ahí viene el dorado chicos ahí viene el dorado seguramente ya cerró los ojos cristobal vamos una púa al celestial digo un halcón de jade me parece bastante bien que cabrón le ha venido el arma que quería bueno una de las armas que quería como pueden ver aquí está bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol pues felicidades chris que bueno que te ha salido y pues nada venga hasta la próxima venga venga a ver pandita cuéntanos estoy usando el navegador y no tengo la aplicación de disco ah ok ok pero se ve la pantalla si si se ve tranquilo ahí se ve en el streaming tú tranquilo venga haz tu tirada venga que quieres que te salga a ver cuéntanos que quieres que te salga a ver ahorita tengo tengo 19.000 protegemos verga 19 bastante ya tenemos video chicos yo quiero que me salga yoimiya o dejia y stopens aparte de las protegemas tengo 10 deseos pero tengo 0 de pity venga suerte y que se te cuelen unas 10 unas 10 este kirada por ahí si kirada también la quiero pero no sé si tirar ya de cuando termine tirar por el asegurado si es que pierdo o tirar por un arma tampoco ah bueno eso ya depende de ti como te sientas cómodo pero yo sinceramente si no te hacen falta las armas para yoimiya no se la ponga prueba primero con las armas básicas las que no tienen si he tirado por el o sea que la acción más ok si he puesto el es la mejor opción la acción más es la mejor opción a menos que quisieras a la yoimiya con el arco cristo valga mer dice a ver me salió a la primera la kirada en donde hacemos la misión legendaria con yoimiya venga vamos en donde está ah tú dices la nueva la nueva o la vieja zona la zona principal donde donde terminamos los fuegos artificiales en el festival a ver pandita cuéntanos ahora si ya estás en la zona vas a tirar ya nos dijiste que querías y pues nada vamos a ver que venga suerte vas a poner tu kit de combo para lo que quieres llamarla vamos a ver por ahí ¿qué personaje debería poner? ah en teoría el mejor equipo para ella depende bueno depende hay dos está el yoimiya el jelan con personaje creo de trabajada de resistencia anemo y otro fuego que sería bennett es la combinación ideal en teoría ahora por el otro lado si os quieres más potenciar los daños serap dice normales sería te amar contes mejor sería yoimiya yunjin nos falta uno ah este chinkyu y y bennett es la otra opción vale a ver a ver si un ulti un ulti y bennett me trae la yoimiya venga que os traiga yoimiya ah pero cuenta antes que vayas a meter el ulti dame un segundito y te vamos a poner la canción ahora si chicos ya tiene su cancioncita de yoimiya venga a darle pandita ya ese es que aquí sale no nos vamos sin nuestra yoimiya venga eso espero oh no no esperes ahora si tira todo lo que tu quieras no cambiaste de equipo bueno ah bueno pusiste al viajero vale adelante si puse el tabito dale dale 3 2 1 venga 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 yo se que si te queremos venga 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 la primera vamos vamos la primera lo salto o o que este como tu quieras vale a ver dos dos doble chonju venga y el c6 perfecto bien good venga con yunjin tampoco me molesto le sirve también créeme para ella de hecho el baile está hecho para o que venga por dos venga otra vez todo venga esa explosión de veneno salvó llevamos hasta ahí veinte no sabíamos cuántas tenía va esta la serie era treinta treinta tenía pero se repite ok tenía hay van treinta o doble venga quieren que saque te falta la lluvia venga guapo 6 de 6 venga doble doble otra vez no ya no ya sé ahora sí te mandaron un asqueroso pero bueno 6 6 de un golpe hermano esa arma nadie usa esto trae buena oportuna esta sería la quinta ¿no? creí quinta vale otro choy ya bueno no pasa nada se acumula para las próximas tiradas me da deseos tan 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 south ora oh otras kirada pide la para tres papás ya la tienes en dos venga ya ya aquí aquí se viene el 5 vale venga vamos a ver yoimiza tendrá yoimiza nada siguiente no esta sería la 6 la 6 oh puntos venga papás Ya te falta una más para la C4 Vamos por la C4, que la C4 es una de las dos mejores de Kirara Venga, ojalá te salga, venga Ya, aquí viene el 5 estrellas Aquí viene el 5 estrellas 5, ahí viene Vamos, que venga con una Kirara de la mano Vamos, Yuimilla Vamos, vamos Yo sé que vas a salir, venga Oh Una Jean, bueno, no pasa nada No pasa nada, la tenemos segura Una Jean Si quieres tirar, bueno, la Jean no es mala, vale No es mala Es la primera, la segunda La segunda que te sale, vale No, sí, es una C2 Vas a seguir tirando ahí o vas a ir a otro lado Quiero ver cuántos de C2 tengo Vamos a ver 50 49, 50 48 aquí No, creo que ya no voy a tirar No, ok, bueno Muchísimas gracias Si decides, pues bueno Ahí en la próxima te veremos Una desgracia que te haya tocado Pero bueno Te llevas tres Kiraras Cuatro Cuatro Y una Jean C2 Que la C2, ojo con esto La C2 de Jean es muy buena Porque te da velocidad de ataque Y te da velocidad de movimiento Ojo que esa constelación Te puede servir con Euland Abusado, eh Ese combo es el que yo quiero con la mía World of Streamers Y acá Bienvenido amiga Ha usado con esa combo de ataque Porque baja en general más rápido Las cargas de Eula No es mucho Pero si se nota algo Y si la pones por ejemplo Jean Y este otro tipo ¿Cómo se llama? Este El tipín que anda con él También le da velocidad Si no me mal recuerdo ¿Qué queda usado? Ah, este Mika O inclusive con Junjin También podría hacer otro combo En el cual le des más velocidad Así que nada Venga chicos Muchísimas gracias A nuestro amigo Y vamos al siguiente Si es que va a haber siguiente Y si no Nos vamos a las medias Venga Chicos Yo despido el video por aquí Solamente tuvimos dos tirados ahorita Se han reducido Pues ya no mucha gente Con el Genshin Y tampoco mucha gente Pero si ustedes quieren tirar conmigo En algún momento Aquellos que están viendo este video Ya saben Mucho gusto Aquí los recibimos en el canal Y en el próximo video Van a ver mis tiradas Venga Vamos Vamos Quería un Gini